Defensora, ¿podrían recurrir algún recurso de nulidad antes de este veredicto? Es un escenario posible, tenemos que analizar la sentencia, luego de que la sentencia la tengamos en su texto completo, la vamos a analizar y bueno, ahí recién nos podemos pronunciar respecto de si tenemos alguna posibilidad de un recurso de nulidad. Ahora bien, es muy probable toda vez que tenemos un voto disidente en cuanto a la imputabilidad disminuida de la magistrada María Teresa Barriento, nos parece muy relevante, muy importante y en ese contexto sí existen muchas posibilidades de que podamos recurrir de nulidad del fallo. ¿Con qué fin sería esta nulidad? Porque ustedes al principio del juicio dijeron que no tenían pruebas como para comprobar de que Yanet no había cometido este delito. ¿Cuál es el fin de esta nulidad que podrían ocurrir? Bueno, quiero precisar que cuando al inicio se señala que no tenemos pruebas es justamente porque es el Ministerio Público quien debe comprobar que ella ha tenido participación. La señora Yanet hasta el día de hoy mantiene sus vistos en cuanto a que ella señala no haber participado en el ataque a sus hijos y desde esa perspectiva nosotros también la hemos defendido como una persona inocente. Respecto a la participación también tenemos que analizar el fallo en la medida de cuáles fueron las pruebas tomadas para poder llegar a determinar de que Yanet Hernández actuó en el ataque a sus hijos. Sin embargo, también respecto de la estrategia de la defensa en cuanto a la inimputabilidad de nuestra representada, nos parece que, como ya lo señalé, el voto de incidentes es bastante relevante. Tenemos que analizarlo y ver en definitiva cuáles son los recursos procesales que pudiesen interponerse. ¿Se le vio tranquila a ella al conocer el veredicto? ¿Le dijo algo en particular después de...? No, ella estaba tranquila. También era un escenario posible y evidentemente, bueno, nosotros vamos a conversar con ella prontamente y le señalamos lo mismo que le estoy señalando a ustedes que en definitiva tenemos primero que analizar la sentencia con responsabilidad para luego poder ver efectivamente cuál es el próximo escenario jurídico que la defensa pueda plantear.